La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, derivado del operativo Tractor Móvil, elementos de la dependencia aplendieron a dos sujetos en posesión de 2.540 litros de carburante, que era transportado ilegalmente en un camión del servicio público de pasajeros. Lo anterior, indicó en un comunicado, como parte de patrullajes preventivos para inhibir el robo del recurso energético, policías estatales circulaban sobre Avenida Juárez, en el poblado de San Simón de este municipio, cuando se percataron que el conductor de un vehículo aceleró la marcha al notar la presencia de los uniformados. Ante tal conducta, dijo, los efectivos de la OSS, a través de comandos de voz, le marcaron el alto a Francisco, N. de 32 años, y a su acompañante, Jonathan, N. de 29, quienes transitaban a bordo de un automotor tipo carrocería de pasajeros, marca internacional, de la línea Autotransportes Unidos. Precisó que, tras realizar una revisión protocolaria, sellaron entre los pasillos y asientos seis tambos con capacidad de 200 litros y 47 garrafones de diferentes volúmenes, con un líquido con características similares a las del diésel, haciendo un aproximado de 2.540 litros. Al no poder acreditar la procedencia del derivado del petróleo, los imputados fueron trasladados junto con este y el automotor al Ministerio Público Federal de Texcoco para determinar su situación jurídica.